¿Cuáles son las categorías de la propiedad intelectual? Y esto es muy importante. En algunos países, sobre todo europeos, digas España, es un caso particular, cuando se habla de creaciones de propiedad intelectual solamente se están refiriendo a los derechos de autor. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual vamos a hablar un rato más, que es el organismo internacional que establece las cuestiones generales en materia de propiedad intelectual, ha establecido que el concepto de propiedad intelectual se componga de dos categorías. En primer lugar, los derechos de autor, que están relacionados con las obras artísticas y literarias. Y en segundo lugar, los derechos de propiedad industrial, que están relacionados con obras que están directamente vinculadas a la industria. ¿Por qué la división? Porque si se dan cuenta, aunque los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual emanan de la mente humana en materia de creaciones, tienen sentidos muy diferentes de protección. Unos, los derechos de autor, se encaminan a las obras puramente artísticas y literarias, por ejemplo, un software, la pintura, la arquitectura, la música, la pantomimia, entre otras. Y en segundo lugar, la propiedad industrial va dirigida al ámbito industrial. Aquí tenemos el ámbito más fuerte quizás para muchos en materia de innovación, porque están las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las marcas comerciales y hasta las denominaciones de origen. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Cuál es la infraestructura de protección internacional de la propiedad intelectual? Y aquí es importante que tengan en cuenta, porque muchas personas que ahorita nos están escuchando, quizás no sean ciudadanos mexicanos, sino de otros países de América Latina, y tienen que partir de entender que la infraestructura global en materia de propiedad intelectual se centra en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas y tiene por sede Ginebra, su sede, su edificio está en Ginebra, y actualmente la componen 191 países como estados miembros. La OMPI no otorga derechos, y eso es muy importante. Es un organismo que simplemente establece normas que permiten la transparencia y el ejercicio eficaz que los países hagan de su propiedad intelectual, vista en cada categoría, según si hayan tipificado. La OMPI organiza, da orden, por así decirlo, a todo lo que es propiedad intelectual, más no concede derechos exclusivos en materia de propiedad intelectual, porque obviamente estaría invadiendo el principio de soberanía. Cada país es responsable de otorgar o denegar derechos en materia de propiedad intelectual. Tan es así que en nuestro país son dos organismos los que están de frente dirigiendo el ámbito de la propiedad intelectual, y ellos sí conceden o no derechos en materia de propiedad intelectual. En el ámbito de la propiedad industrial, tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y él se encarga de darle protección jurídica a las creaciones relacionadas con la industria, por ejemplo, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros. Además, protege todo lo que tiene que ver con signos distintivos, dígase, marcas comerciales, denominaciones de origen, avisos comerciales, nombres comerciales. En el ámbito de los derechos de autor, en México, se encarga de esta protección el Instituto Nacional de Derechos de Autor o Indautor, como se le conoce, y este le da protección legal a todas las creaciones artísticas y literarias, como pueden ser la pintura, la música, la arquitectura, el software, las obras pictóricas o arquitectónicas, entre otras. Tener definidos cuáles son los ámbitos de acción de cada una de estas dependencias es importante, ¿por qué? Porque te permiten buscar y encontrar el organismo afín con la protección que estés solicitando. Si lo que tienes es un modelo industrial, debes ir al INPI o a sus oficinas regionales o a la delegación federal de la Secretaría de Economía en tu estado. Si de lo que se trata es del Indautor, porque es una obra literaria, por ejemplo, un libro de poesías, entonces en el Indautor, ya sea en la Ciudad de México o a través de la Secretaría de Educación y Cultura de los Estados, se le da protección a estas obras. Cuando hablamos de derechos de autor, un poquito ya adentrándonos en cada modalidad para poder entender su ámbito de acción, tenemos que tener en cuenta que los derechos de autor son derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual. ¿Qué significa esto? Que el derecho de autor protege todo lo que el hombre en materia intelectual tenga como signo distintivo que él ha creado. Puede ser original y de hecho su basamento de originalidad versa en la individualidad de cada sujeto a la hora de realizar una obra artística o literaria. Estos son algunos ejemplos que nos manifiesta la Ley Federal de Derechos de Autor, son las categorías que protege la Ley Federal de Derechos de Autor y que ustedes obviamente pueden encontrar cómo clasificar sus creaciones. Importante es entender cuáles son los criterios sobre los cuales se basa la protección de los derechos de autor. En primer lugar, ojo, las ideas no se protegen, se protege la forma de expresión de esa idea. ¿Qué quiere eso decir? Se me ocurre una idea acerca de cómo diseñar un dron, pero solamente tengo la idea en mi cerebro. La única manera de obtener protección legal es convirtiendo esa idea en un producto, en un dibujo, en un objeto, pero dándole forma externa, porque sobre esa forma externa recae la protección legal, más no en la idea que cada ser humano tenga en su cerebro. En segundo lugar, la originalidad o individualidad es condición necesaria de protección. Y esto es muy curioso, y les voy a poner quizás algunos ejemplitos para que se pueda entender. Gabriel García Márquez ha sido acusado, bueno, en su momento en vida, fue acusado en varias ocasiones de haber cometido plagio. Pongamos una de sus obras, Memoria de mis putas tristes. Esta obra literaria de García Márquez estuvo basada en el argumento de La Casa de las Bellas Durmientes. Es una obra de un japonés que también, el escritor fue japonés, y también fue premio Nobel de Literatura como García Márquez. Sin embargo, esta obra no pudo demostrarse que fuera plagiada por García Márquez. Sí, el argumento era el mismo. Sin embargo, la forma de plantear el argumento por cada autor era diferente. No es el mismo contexto en que el escritor japonés escribió su obra literaria en su espacio geográfico, bajo sus condiciones de individualidad, a la forma en que García Márquez, un latinoamericano, escribió el mismo argumento. El argumento se basa en un señor de la tercera edad que quiere dormir con una doncella en su última noche. Sin embargo, la forma de recrear la historia por ambos autores fue total y absolutamente diferente. Entonces, no hay plagio. Falta de originalidad, pues quizás, pero plagio no se puede constatar en este caso. Un tercer elemento importante es que la protección no depende del valor o mérito de la obra, de su destino o de su forma de expresión. ¿Qué quiere esto decir? Que la obra quizás a ti no te guste. Por ejemplo, la traviata en su momento fue una obra que fue tomateada cuando se presentó al público. Al público no le gustó y la tomatearon. Era la forma de expresar el descontento. Esto no quiere decir que porque la obra no nos guste, no tenga protección legal. No carece de protección legal por el mero hecho de que a alguien no sea de su agrado la obra. Todas, independientemente de que sea escrita en una servilleta o en un libro con hojas de las más caras, cualquiera de las dos tiene el mismo derecho a ser protegida legalmente. El ámbito jurídico no interviene en la forma en la que se expresa, sino en la expresión propia que cada individuo realice de esa obra. Y en cuarto lugar, y no menos importante, es la ausencia de formalidades en la protección de las obras artísticas y literarias. Y quiero que me escuchen con mucho cuidado, porque es este uno de los puntos que marca una diferencia esencial entre los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor, las obras que emanan del derecho de autor para tener, gozar de protección legal, repito, para gozar de protección legal, no tienen que ser registradas en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el convenio de Berna, el convenio más antiguo en materia de derechos de autor, del cual México es firmante, data de 1886, establece que la obra desde que nace, desde que se escribe, desde que se firma, desde que se pone fin, tiene protección legal. El hecho de que exista está protegida legalmente, pero cuidado, si tú no cuentas con pruebas fehacientes de que esa obra realmente es de tu creación, ¿cómo lo puedes defender en un tribunal en caso de usurpación? Vamos a poner un ejemplo. Tienes una obra, un dibujo, acabas de realizar un dibujo muy bonito, lo dejas en tu mesa y sales al baño. Cuando regresas, tu compañero de al lado tomó el dibujo y se lo llevó al indautor y lo registró bajo su nombre. Cuando tú conoces del hecho, le dices, me robaste mi obra, y él te va a decir, demuéstralo. Cuando van a un pleito judicial, lo primero que te va a preguntar el juez es, ¿cómo demuestras que la obra es tuya y no de aquel que tiene el documento legal? Si no hay pruebas fehacientes que demuestren que tú la creaste, créeme, está perdido el derecho. ¿Por qué? Porque el otro tiene un documento legal. ¿Qué yo recomiendo siempre? Que a pesar de que el convenio de Verna y la ley federal de derechos de autor establezcan legalmente que las obras no tienen que registrarse en materia de derechos de autor, ojo, solamente en derechos de autor, no tienen que registrarse, porque el hecho de que nazcan, de que existan, les da protección legal, eso es excelente, pero además cuenta con un documento legal donde se establece que tú la creaste. Es decir, regístrela ante el indautor, porque realmente mientras más protección legal puedas darle a tu obra, más seguridad tienes de que no va a haber usurpación de la misma.